Durante la mañana de este viernes, una gran cantidad de funcionarios de atención primaria de salud se manifestaron a las afueras de la Municipalidad de Viña del Mar para protestar por una serie de irregularidades en los pagos de las remuneraciones que han generado constantes retrasos y que los mantiene actualmente desde este jueves en paralización de sus labores. Nos encontramos una movilización desde el día de ayer. Esto está gatillado principalmente por un tema de remuneraciones. El día de ayer, sorpresivamente, encontramos que los sueldos no estaban cancelados y el empleador alude a que es un problema del banco. Existía otra motivación también para movilizarnos porque nosotros desde el año pasado que estamos trabajando en un reajuste comunal y sorpresivamente también nos dicen que ese reajuste no va a ser cancelado de forma retroactiva de enero a julio en el sueldo de julio. La molestia está vinculada también a otras situaciones anexas que le han generado más de un problema a los gremios de salud municipal Viña Marina. Entre ellos, imposiciones impagas, créditos que se descuentan de los trabajadores y el acuerdo de reajuste comunal que lleva siete meses sin pagarse, sumándose a la nula respuesta que acusan por parte de las autoridades municipales. Se adiciona el tema del trato, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo estamos tratando nosotros a los usuarios? Nosotros no queríamos estar acá, no queríamos dejar de atender. De hecho, se lo dijimos millones de veces para que esto no pasara. Pero el trato que nos están dando a nosotros también es bastante deficitario, bastante humillante y esperamos que se revierta a la brevedad. Los representantes denunciaron que desde la municipalidad no han querido entregarles una pronta solución y que durante este jueves los hicieron esperar más de dos horas para que finalmente les informaran que no podrían reunirse con la alcaldesa Viña Marina, situación que durante la manifestación de este viernes se mantuvo, ya que les cerraron las puertas del principal acceso al edificio consistorial. El gerente alude a que nosotros estamos haciendo una manifestación que es innecesaria porque está todo regularizado y eso no es cierto. Él sacó una declaración ayer donde miente públicamente diciendo que eso está pagado y no es así. Lo que estamos hoy día pidiendo es que ese reajuste, por favor, sea cancelado porque ya han pasado siete meses y todavía no hay nada depositado en las cuentas de los funcionarios. Este es el municipio de cuidados. Yo creo que no, yo creo que hay que cuidarse de este municipio y lo digo fuerte y claro porque esa ha sido la actitud de este municipio con los trabajadores de atención primaria de Viña del Mar. Los funcionarios realizaron posteriormente una marcha con dirección a la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín para continuar con la paralización de las labores que hasta el cierre de esta edición se mantenía indefinida a la espera de soluciones concretas a sus peticiones.